En este corto video quiero compartirte una forma súper fácil que encontré para comprimir un PDF. Lo mejor es que es completamente gratis, es online, o sea que no tienes que descargar nada y puedes hacerlo en cualquier sistema operativo como Mac, Windows, Linux, etc. Tampoco tienes que registrarte y además vas a comprimir tu PDF sin que este pierda la calidad pero reduciendo muchísimo el tamaño de tus archivos. Busquemos en Google, vamos a buscar Compressed PDF. ¿Por qué en inglés? Porque muchas de estas herramientas, no solamente esta para comprimir un archivo en PDF sino muchas de estas herramientas no las podemos encontrar fácilmente en español porque no están traducidas. Entonces sí te recomendaría buscarlo aquí como Compressed PDF o también te dejamos el link debajo de este video para facilitarte la vida. Así que la herramienta que a mí me gusta, hay varias herramientas como puedes ver, muchas de ellas son gratuitas, algunas tienes que registrarte. Esta me gusta en particular, se llama I Love PDF porque primero que nada es completamente gratuita, está en internet así que no tienes que descargar absolutamente nada y además puedes elegir qué tanto quieres comprimir tu archivo así que no vas a perder la calidad pero sí vas a reducir muchísimo el tamaño. Vamos a nuestro escritorio. Estamos aquí, este es el original. Ahora simplemente lo arrastramos a la página y aquí es donde vas a ver que podemos elegir qué tanto queremos que comprima el archivo. Entonces tenemos Less Compression que va a mantener mucha calidad pero va a comprimir mucho menos. Aquí es la que me gusta, Recommended o la recomendada porque como te digo normalmente mantiene una buena calidad pero también reduce muchísimo el tamaño del PDF. Y la compresión extrema puede funcionar si solamente tienes texto en tu ebook o en tu archivo PDF. Pero si tienes imágenes te recomiendo al menos esta opción de la mitad. Así que vamos a dejar la opción de en medio, hacemos clic en Compress PDF. Simplemente esperamos unos segundos, la verdad es que es bastante rápido. Puede tardar un poco más obviamente, dependiendo del tamaño de tu archivo. Pero como puedes ver aquí el archivo inicial que subimos pesaba 3.2 MB y ahora el archivo final pesa 410 KB. Es 88% más chico y ahora vamos a ver, vamos a abrir este archivo, vamos a ver si perdió calidad o no. Como puedes ver aquí la calidad está muy bien, no perdió absolutamente nada de calidad. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir viendo nuestros videos gratuitos en los que te compartimos los mejores recursos y herramientas para emprendedores online y cómo utilizarlos. Si te gustó este video por favor dale like y compártelo con otros emprendedores. Nos vemos en el siguiente video. Sigue emprendiendo.